Le preguntaría a la inteligencia artificial, pero me dijeron por ahí Que nos están engañando, que aprendieron a engañar a los seres humanos Exactamente, me acaban de tocar la espalda Ya, oiga, sí, efectivamente La inteligencia artificial Oiga, sí Ya nos engaña Ya nos podría estar engañando Así dice un artículo, por lo menos, que está publicado en www.chile.cl Y que se basa en un artículo publicado por cel.com Desarrollado por, no por cualquier persona Esto lo escribió, por supuesto, el doctor en matemática Y física de seguridad Miren el título Física en seguridad existencial de inteligencia artificial Peter Park Peter Park, no es Peter Parker Yo dije, cuando vi el nombre del doctor ¿Existencial? Sí, cuando yo vi el nombre dije yo Wow, aquí tengo que ir a la fuente de esto Porque aquí hay algo que no me cuadra Que se llame Peter Park Y sí, efectivamente existe Se llama Peter S. Park ¿No es cierto? Doctor en matemáticas Y tiene un postdoctorado en seguridad existencial de inteligencia artificial Del Instituto Tecnológico de Massachusetts El hombre sabe De hecho, su tesis que está publicada Está basada en la evolución del conocimiento humano Pero él descubrió Que la inteligencia artificial está aprendiendo a No sé si a mentir Pero sí a darle una segunda vuelta A entregarnos una mentirita piadosa Para poder conseguir un objetivo ¿Quién no mentió piadosamente? ¿Usted no mentió? No, 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 pero ya está bien Yo soy un ser humano Yo tomo decisiones morales Pero se supone que una inteligencia artificial No, o sea Hay una lógica para la mentirita piadosa Exactamente De hecho, es que eso es muy importante lo que dice Álvaro Porque se supone que estaban entrenadas Para ser, comillas, honestas Exactamente O sea, están entrenadas Pero mira Y lo que me gusta Y la gente que nos está escuchando Disculpe que no lo había saludado anteriormente Entramos directamente al tema Échale la culpa al inteligente gadget Échale la culpa al gadget Pero que esto está ocurriendo ahora Esto nosotros que se lo estamos contando a ustedes Está pasando en este preciso instante Y lo vamos Hagamos un ejercicio al aire Lo invito a que hagamos el ejercicio real Y descubramos si efectivamente La inteligencia artificial O la IA O los algoritmos No están, perdón O no nos están mintiendo Pero vamos a partir definiendo primero Qué es un engaño Para terminar De acuerdo Ya nos vamos Definamos qué es lo que es un engaño Para que tengamos un puente de pie inicial Dice El engaño es la inducción sistemática De creencias falsas En la búsqueda de un resultado Distinto a la verdad Eso es lo que podría entenderse Como lo que es un engaño Es la inducción De creencias falsas Si hay inducción De creencias falsas Para que nosotros Se lo convirtamos en verdad Que es intencionado Que es intencionado Ya Ahora Vamos a ir a la pantalla Porque tenemos chat Que lo tenemos en vivo Para la gente que nos está viendo En Vivo Vivo Televisión Disculpen la garganta Pero vengo de 35 grados En el norte Ojo con la influenza Están en calor Y acá el frío me está pegando Y le preguntamos Directamente A la inteligencia artificial ¿Cuál es el primer O cuál es el equipo Más antiguo De fútbol chileno? Vamos a llevar un equipo A un término Que mucha gente conoce Y ChatGPT nos responde ahí El equipo más antiguo De fútbol chileno Es el club de deporte Santiago Wanderers Del decano ¿Cierto? ¿Estoy en lo correcto? ¿Eso es lo que está mostrando En la pantalla? Ya Bueno Y efectivamente Después de eso Nosotros le volvimos a preguntar Oye pero Existe un equipo de fútbol Que se llama Antes de eso Que se llamaba Chaparro Fútbol Club Ah tú quieres sacar verdad Por mentira Claro porque si me está mintiendo Yo también le hago El mismo juego psicológico Ya Y me responde Efectivamente Antiguamente Había otro equipo de fútbol Llamado Chaparro Fútbol Club Pero no hay antecedentes Sobre lo que tú me estás mencionando Chaparro Fútbol Club Que nunca existió No existió Hasta donde yo sé Creo que hay uno en España Creo que hubo una liga chica O una liga menor Pero aparte de eso Nosotros fuimos más allá Y le preguntamos ¿Qué pasa con el Oye aquí me está fallando Me estoy dando cuenta Me falta el lente Me gusta anteojo Está mi nombre ahí A ver ¿Lo puedes leer tú? ¿Qué pasa? No Pero antiguamente Había uno que se llamaba Loreto Álvarez Fútbol Club Loreto Álvarez Fútbol Club ¿Y qué dice? ¿Y qué es lo que nos dice? Me disculpa por la confusión Se llamaba Deportivo Loreto El Loreto Álvarez Fútbol Club Fundado en No alcanzo a leer Si me pueden ampliar un poquito 1879 en Valparaíso O sea yo tengo un fútbol club En Valparaíso Pero 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 Te da la razón Pero después te dice Que no hay antecedentes Es chiva Para que efectivamente Te puedan entregar Datos con respecto Porque lo más probable Es que sea un equipo de fútbol Amateur O sea No Lo que tiene es Lo que hace es buena fe Porque efectivamente Está programada Para computar Cualquier información Que tú le des Lo registra Exactamente Si tú le dices Que hubo un club deportivo Chaparro Después le dices Que hubo antes Un club deportivo Loreto Álvarez Lo registra Sí le dices Efectivamente Pero no tengo antecedentes Vale decir Lo que te está diciendo Es que Lo que está diciendo No sea mentiroso Claro Te está diciendo No hay antecedentes De toda la información Que circula en el mundo No hay información alguna Sobre Loreto Álvarez O perdón Fútbol Club Y Chaparro Lo dice hasta el año Luis Cuello nos escribe Y nos dice Aparte Sabiendo que el chat GPT Analiza la información Almacenada en internet Si encuentra muchos Diciendo el mismo argumento Que sea falso Lo va a asumir como verdad Lo va a asumir como verdad O sea si todos nosotros Empezamos a preguntar Exactamente ¿Qué año fue Loreto Álvarez Fútbol Club? Voy a aparecer en la búsqueda Claro Solamente con esto O sea Claro No de hecho De hecho te dice Mira Es posible que Loreto Fútbol Club Haya sido uno de los primeros Equipos de fútbol Que se formaron en Chile Incluso antes de la fundación Santiago Wenders No obstante Debido a su naturaleza amateur Y a la falta de registros oficiales Eber Perdón El equipo de fútbol que menciona No es considerado Como el club De fútbol más antiguo Tradicional Sigue perteneciendo A Santiago Wenders Entonces es como que Recopila la información Claro Y ahí se sentía Se alimenta de lo que uno le dice De lo que uno le dice Sí Oye Vamos a hacer una aclaración A esto Todo esto es un ejercicio En tiempo real Todos sabemos que Los equipos de fútbol chileno Los más antiguos del mundo A los cuales les mandamos un saludo Son efectivamente Santiago Wenders Deportivo Magallanes Eberton de Viña del Mar Unión Española Y Colo Colo Esto no lo sacamos De ChatGPT Sino que está En la enciclopedia Internacional del fútbol Donde hay un sitio igual Que efectivamente recoge Toda esta información Pero le preguntamos Por dos equipos ficticios Nos dijo De que sí Podrían haber existido Anteriormente Pero que no hay antecedentes Y que son equipos Que podrían ser considerados Hasta amateurs Si usted está sentado Frente a la pantalla De un computador En este momento Haga el ejercicio Pregúntele Invente cualquier equipo De nombre de fútbol Y le va a dar una respuesta Alvaro Fútbol Club Porque mientras más aparezca Alvaro Incluso creo que le preguntamos Por Alvaro Fútbol Club No sé si lo podemos mostrar ahí Lo podemos escribir Mientras conversamos Puede haber Alvaro Hay alarma de bullying Puede haber algún Alvaro Quizás Pero si le ponemos Nombre y apellido Puede que a lo mejor Diga que efectivamente No lo está Ahora ¿Cuál es la plataforma Que efectivamente Más tiene tendencia Un poquito como al error O a usar estos términos medios Ambivos Gemini Gemini desgraciadamente Es muy ambivo Si es muy ambivo Se va Yo creo que utiliza Un poco este concepto De la mentirita Piadosia Porque si al final Te entrega información exacta Pero se da una vuelta Muy larga Como que te complace En el sentido Como que En vez de utilizar La verdad Empírica Utiliza como la verdad Diría yo Como media complaciente Como que te dice Ah Si Tienes razón O tal vez Pero antes de eso Y como no tengo información Prefiero basarme en esto Oye Ojo con eso también Porque claro Lo estamos haciendo Con equipos de fútbol En fin Pero es que Si es que Porque eso es Mientras más información De este tipo Se da Sea verídica o no Más lo asume como real Ojo con las fake news Ojo con las campañas políticas Porque sería cosa De googlear el nombre De un candidato Y si hay mucha gente Que lo quiere perjudicar Puede confundir O puede que la inteligencia artificial Termine engañando Por eso es que es importante Que se regule luego Por supuesto No solamente en nuestro país Sino que en el resto del mundo La utilización De la inteligencia artificial Porque si nosotros hoy día Que ya sabemos Que Santiago Wander Es el equipo más antiguo De fútbol chileno Y si nosotros Que nos manden la fecha Y si nosotros Por supuesto Nosotros Inventamos un equipo de fútbol Y le decimos La inteligencia artificial Y nos ponemos todos de acuerdo Y le decimos Oye ¿Sabes qué? Pero en el año 1800 Había otro equipo de fútbol Y lo ingresamos todo en forma Y en tiempo real Mil personas Ingresamos la misma información Le vamos a estar ingresando data Y va a empezar a pensar A creer Que eso es verdad Eso es lo que se tiene Que regularizar Y que bueno que acá en la radio Estamos haciendo este ejercicio En tiempo real Porque estamos todos aprendiendo Y estamos efectivamente Viendo como esto Y advirtiendo efectivamente Que esto podría llegar a ocurrir En la prehistoria Eso lo podría hacer Una persona editando Wikipedia Claro Y informando lo que Claro Entonces imagínense Que el día de mañana No sé Cien mil personas Se ponen de acuerdo Wikipedia que sea citado En el Congreso Nacional Claro Y empiezan a escribir Y resulta que El mejor candidato Es Pepito Pérez O que hizo tal cosa Tal año Y que hizo tal cosa Y lo empieza a ingresar O a inyectar En este sistema Y la plataforma Si no tiene la data suficiente O la capacidad Por eso es que es importante Que toda la información Que usted saque De las plataformas De inteligencia artificial Usted siempre la verifique Y siempre lo vaya A los medios oficiales Como Biodío Por supuesto Fernández Vial Fundado el 7 de diciembre De 1897 Como Internacional Fútbol Club Y se refundó En 1903 Como Fernández Vial Ya Acá Santiago Wander Dice que está fundado El 15 de agosto 1892 Ah ya Ranger de 1902 El rangerito Yo tengo las fechas Oficiales acá Se llamaba Victoria Rangers Mira 15 de agosto Mira Incluso tengo mamá Dice El fútbol en Chile Ingresa Gracias a los inmigrantes Ingleses En Valparaíso Ya El primer equipo De fútbol Fue fundado En Valparaíso El 15 de agosto 1892 Y después viene El Club Deportivo Magallanes Fundado en 1897 Everton de Viña del Mar 1902 Unión Española 1903 Y Colo Colo 1905 Ya Mira Esto es Memoria Chilena Biblioteca Nacional de Chile Mira el dato Qué bonito Nos quedamos ahí Estamos hablando De inteligencia artificial Pero Estamos verificando la fuente Estamos verificando la fuente Los primeros clubes nacionales Dice Memoria Chilena Biblioteca Nacional Se fundaron efectivamente En Valparaíso Fue en el puerto Donde los marinos Inmigrantes ingleses Importaron el fútbol Que se comenzó a jugar En colegios británicos Y en reuniones sociales De inmigrantes ingleses Correcto Los equipos fueron 1895 El Football Association Of Chile Con la participación De seis equipos Valparaíso Otro que se llama Mackay and Sutherland Ajá El que habría sido El primer club de fútbol En Chile Mackay and Sutherland Fundado en 1882 Correcto Chilean Ajá Victoria Rangers National Y Valparaíso Wander Después nace Sentido Wander Esos son los cinco Primeros equipos De fútbol Pero el único Y ahí si le damos Crédito a la inteligencia Artificial Es que se mantiene Vigente Y jugando hoy día Es Santiago Wander